El susto se convirtió en risas cuando San José María se limitó a decir con buen humor «Aue caesar, morituri te salutant». En el estudio de arquitectos me asignaron una buena mesa de dibujo con su tecnígrafo junto a una ventana. Me dediqué a proyectar los detalles de la Casa del Lago y de otras zonas de Villa de Le Rose en Castelcandolfo. Este centro alojaría durante bastante tiempo el Colegio Romano de Santa María, un centro de formación internacional para mujeres del Opus Dei. Algunas veces el padre venía a ver lo que hacíamos y se sentaba en una de las dos butacas verdes que teníamos allí mientras nos pedía que siguiéramos trabajando. Desde allí solía llamar por teléfono a la Secretaría General para indicar dónde se encontraba, porque quería estar siempre localizable. Es otra cosa que aprendí de él para estar disponible en caso de necesidad. A los dos meses regresé a España para asistir a la boda de mi hermano mellizo. Al día siguiente de la ceremonia, Alberto, el mayor de mis hermanos, estrenó su coche y su carné de conducir. Iba de Madrid a Logroño, donde era director del Banco Español de Crédito. A la altura de Numancia, el coche se cayó a un río desde lo alto de un puente. Se llevaron a Soria a mi hermano Alberto, medio muerto. Yo me desplacé allí inmediatamente, acompañado por mi cuñado Víctor. Unos días más tarde lo trasladamos a Madrid en una ambulancia y en ese trance quiso confesarse. El comentario de mi madre fue edificante. Bendito accidente que ha acercado al Señor a mi hijo. Regresé a Roma cuando Alberto ya estaba fuera de peligro. Durante las siguientes semanas, tuve la impresión de que San José María salía con más frecuencia por los alrededores, como queriendo ponerme a punto. Javier Echevarría, que ya acompañaba a San José María, como uno de los dos sacerdotes que siempre acompañan a quien hace cabeza en el Opus Dei, me enseñó a preparar el viaje que emprenderíamos durante el verano.